Lo golpeamos más... ¡No! Bueno, pues ya está, ya me voy Este tonto intentando recalear ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Es retrasado! ¡Es retrasado! ¡Oh! ¡Por Dios, es retrasado! ¡Jajajajaja! ¡Hey! ¿Qué onda gente? Aquí Andigaro con un nuevo video Nos encontramos en la grieta del invocador Y estamos con G Parece ser que hay mucha acción por allá ¡Oh! ¡Vaya, vaya! ¡Cuánta acción! Esto es demasiado extremo para mi body No creo que sea en la primera sangre No Lo dudo mucho Bueno, estamos jugando con G Este va a ser un gameplay gracioso Y ustedes se preguntarán Andy, ¿por qué estás usando un campeón? Semejante campeón con tantas mecánicas ¿Notas el sarcasmo, verdad? Este, pues la respuesta es sencilla La verdad es que no sé usar a G O sea, es muy gracioso porque puedo usar campeones con altas mecánicas Pero campeones así simples como G No se me dan Es que sencillamente no se me dan Fideo, entro todo estúpido, me matan Solo unas risas, la verdad Entonces, últimamente se está poniendo muy de moda El G jungla G tanque jungla, por cierto Ya no se juega el G con críticos Ahora se usa más así como tanquecito Entonces, lo que vamos a hacer es comprarnos un devorador Un re arruinado Y de ahí puros, puros objetos de tanque Miren cómo me subo la E con las teclas ¡Oh! 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 Y para que no estén molestando Porque cada vez que hago un video Nunca falta la persona que diga ¡Oh, Andy! ¿Sabías que te puedes subir las habilidades con el control? Y luego la habilidad Obviamente lo sé, mi amigo Creo que lo sé desde hace, no sé, dos años Pero, sencillamente estoy acostumbrado a subirmelas manualmente Y así me gusta ¡No me juzguen! Yo lo hago así y ya está No hay otra razón Estoy acostumbrado a subirlo manualmente, ¿ok? Pero sí, evidentemente sé cómo subirme una habilidad rápidamente Ok, tranquilos Puedo tomarles otra poción Creo que me va a matar esta cosa Porque no tengo la smite hasta dentro de un rato No sé Vamos a hacer el truco este milenario de Quiero smitearlo porque... ¡Ah! Quiero smitearlo para tener vida Pero bueno Vamos a curarnos un poquito con la W Y luego con la Yandel Vaya, vaya Vamos contra un Yasuo En la jungla vamos contra un Bolivar Que, uy, Bolivar nos va a violar si quiere Esperamos que no quiera, ¿verdad? Pero, pues sí La verdad es que Bolivar tiene una ventaja muy grande Sobre allí Especialmente que... Ahorita mismo en early Que, pues somos muy papelito Pero en late Si es que esto llega late Vamos a estar muy, muy fuertes Y vamos a aguantar mucho Esa es la ventaja de este G Que está muy loquillo Entonces, vamos a hacernos esto Nos vamos a tomar otra poción Terminamos Una Q del poder Vamos a hacernos un cangrejo también Nos gustan los cangrejos Y, pues la primera sangre para el enemigo Bolivar ya siendo los ganks poderosos Vaya, vaya Y, pues sí, chicos La verdad es esa No sé usar allí Y ustedes dirán Es demasiado fácil de usar Pues yo no puedo Andy no tiene manos Para campeones sencillos Uh Qué buena, eh Qué buena, qué buena Buena kill, buena kill Vamos a hacernos el El sapito de aquí Ya si uno tiene flash Es bueno saberlo Perfecto Yo creo que voy a ir top Uh ¿Tendrá pasiva el Atrox? Ah, no tiene pasiva Uh Aún así no lo puedo matar Porque no tengo CC Vamos a decirle que ok Y ahorita que regrese El cocodrilo Pues ya vamos a A probar algo, ¿no? Maldita sea Cómo la tienen difícil en bot Ahorita los voy a gankear también Vamos a hacernos los lobos Y bueno G es sencillo de usar O sea, no me refiero a A usarlo para matar Sino Eh Como se debe jugar O sea, como se debe jugar Un G es muy sencillo Simplemente te tienes que estar Enfocando más en la jungla Que en los gankeos Este Te vas a comprar el devorador Y pues lo único que tienes Que estar haciendo Y enfocándote es en llenarlo Y una vez que lo llenes Pues oye Ya estás roto Eres un G No vas a necesitar críticos Porque en serio Estás muy rotillo Eso Eso yo lo sé Eso me consta Vamos a curarnos Y después vamos bot ¿Qué pasa? Allí está Vamos a Gankear al mid Vamos a hacerlos primero esto Y luego ya vamos Ya valió el tope Está en problemo Ya llego, eh Si no tiene flash Tendría que ser fácil Dale Dale ¡Dale candela! Dale ¡Dale candela! Bueno Le bato Le bato Le botó La pasiva Si no Si le hubiera hecho Bastante dañito A la Katarina Esta Mira ¡Uh! Llego Le vamos a hacer aquí En focus Al boli ¡Uy! Tiene pasiva Amiga Pasiva no es cool Pégale Pégale por favor ¡Oh Dios mío! Si Se ha quemado Yo no quiero que me muerda Así que me voy a ir Yo no quiero que me muerda No tiene pasiva Así que No sé Tal vez lo podamos matar A ver Espero el momento indicado Le bajamos un poco de vida Lo golpeamos más ¡No! Bueno pues ya está Ya me voy Este tonto intentando recalear ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Es retrasado! ¡Es retrasado! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Es retrasado! ¡Jajaja! ¡Oh no! Me la creo Por estar desmavoso ¡Jajaja! Qué buena Soy Pro Ya con G Las mecánicas Todo planeado Claro que sí Vamos a comprar Seguramente ahorita estará diciendo algo Poniendo caritas Riendose ¿Sabes? Pero los tengo muteados Eso es algo que aprendí En las Rankings Vamos a comprarnos El devorador Después de hacer esas plays Unas cuantas pociones Y prepararnos para la jungla Que vamos a estar ahí Un buen rato Hasta llenarlo Qué buena que estuvo ahí Me encantó Me encantó Ese Bolívar Es retrasado Es que es retrasado Y ya está Oh no puede ser Les dije que este gameplay Va a ser de risas Yo no sé usar allí Yo no sé nada Solamente estoy usando la build Que la gente se está haciendo Y pues ya A jugar A jugar y a reírse Obviamente sé que se maximiza la Q Después la E Luego la W Y evidentemente la R Siempre, siempre, siempre Tienes que ponerte un puntito Creo que hay que ayudar a A Katia Wina Se va a matar Pero tal vez Solo tal vez Podamos coger una aquí Sí No vas a llegar Bolívar Creo que sí puedo matar también a Bolívar Oh Estoy roto Cuánto daño Oh por Dios Y está demasiado roto Voy a ir top Voy a ir top Oh sí Voy a ir top Voy por una asistencia nada más Ven aquí Atrox Oh sí Atrox Dame tu cuerpo Atrox Dame tu cuerpo Atrox Oh no Atrox Ven aquí Uh Creo que has fallado Tu habilidad Ah Fascinante De nada De nada Renekton Qué bueno que te sirva la kill Me voy Voy a seguir llenando mi Devorador Oh por Dios Este hombre está roto No me la creo Oh Andy con su risa de Foca retrasada Epiléptica Pero es que esto me emociona mucho Oh Dios mío Oh Dios mío Vamos a hacernos esto Y después vamos por el Por el Blue Deberíamos ayudar Bot que los están Violando analmente Ahora mismo Pero es que yo también Tengo mis asuntos ¿Sabes? Además ya va Katarina Uy qué buena Qué buena Qué buena Sí 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 Eso es un doble Es que eso es un doble Sí o sí Por favor Mátenlo Ay Y yo aquí parado Sin hacer nada Bien 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 Aunque se lo quedó El cuidado Hagan el disengage Porque ya llega Yasuo Bueno se va a morir Corky Pero pues ni modo Yo voy para allá Porque no quiero Que se hagan el dragón Posiblemente intenten Hacérselo Así que Oh 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 Doble ese flash Llego eh Llego Hola Jejeje Vengan Vengan a mí Ay Dios mío Eso no está De mis planes Oh Cúrate Oh Cúrate más Oh Bueno Bueno Ok Ok Jejejeje No me esperaba el ulti de Yasuo Creí que no tenía ulti O sea no sé Bueno el caso es que nos vamos a armar el devorador Y después nos vamos a armar esto Y luego esto Sí nos vamos a ir por la espada Y de ahí como les dije Puro 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 Ups Y de ahí nos vamos a ir por puro puro tanque Puro puro tanque Y viendo que tienen un Yasuo Y tienen un Jin Y tienen un Atrox Definitivamente un Randuin O El corazón de hielo Van a ser una buena opción Pero ya veremos eso después Vamos a ponernos esto aquí Y eh Vamos a seguir juntando carguitas del devorador Tenemos once cargas Minuto diez No está nada mal No está nada nada mal Ok Katarina nos está pidiendo ayuda en mid Yo le doy ayuda en mid Claro que sí Con mucho gusto Ya tenemos robo de vida Ya no vamos a sufrir tanto en la jungla Vamos cinco uno tres Oh por dios Estamos rotos Voy a guardarme el smite Para tener un Para meterle un slow Al Yasuo este Dale Vamos a dejárselo a Kata Somos buenas personas Y dejamos las kills Claro que sí Le ponemos good job La pude haber tomado yo Ustedes lo saben Yo lo sé Pero pues es que si Katarina O sea ya tiene desventaja Porque Yasuo tiene cinco kills Entonces Oh Me haría el dragón Pero no tengo Un pink La próxima que regresemos a la tienda Me recuerdan Lo dicen en sus mentes Andy cómprate un pink Para que me compre un pink Evidentemente Y podamos hacernos el dragón Siempre que se quieran hacer el dragón Ustedes solos Como junglas Hay algunos campeones Que se lo pueden hacer solos Entre ellos Obviamente G Le recomiendo que compren un pink Para tener visión Y saber si tiene guardo O no Llego eh Qué buena Qué buena Qué buena Dale candela Uh Ven aquí Perfecto Oh dios mío Oh dios mío ¿Saben qué? Vamos a hacernos el dragón ya Eso es un dragón Eso amerita un dragón Para festejar Y además Bolívar está en top O sea Todo indica que tenemos Que hacernos un dragón Es que No hay más Vamos a hacernoslo Vamos a hacerlo Activamos la E Para vernos más cool Porque la verdad Es que no tengo idea De qué es lo que hace la E Creo que es daño real A ver déjame ver Otorga un 10% de daño De ataque pasivamente Ajá Los ataques básicos Impliquen 20 más 19 Daño verdadero Sí así es Les digo No estoy tan manco O sea Sí es verdad que No recuerdo muy bien Porque hace mucho Que no uso allí Y porque pues no Realmente no soy Menjin Ni nada por el estilo Pero Estás muerto Vamos a curarnos Vamos a curarnos Bueno Se hizo lo que se pudo Se hizo lo que se pudo Por poquito Por poquito Y lo mato Por poquito Y lo mato Hay que aceptarlo Hay que decirlo De hecho sí lo maté ¿No? Ah sí lo maté Bueno no sé si lo maté Yo lo mató Katarina Pero se murió Vamos a ponernos Digo vamos a comprarnos esto Como les dije Nos vamos a comprar un pink Si nos hicimos el dragón 25 cargas Minuto 13 Estamos rotos Gente no manchen Uy me vi muy mexicano Ahí verdad Bueno a ver ¿Qué nos vamos a comprar ahora? Pues ahora sí Nos vamos a ir Por la armadura Pero antes Tenemos que irnos por Por botitas Porque las botitas Son importantes Y bueno Vamos a seguir junglando Hasta terminar de llenar El devorador Es que esto es muy bueno Esto es realmente Realmente bueno Para hacerte el tanque El G tanque Y luego esta Oh Dios mío Oh Dios mío Esto nos va a dar mucho daño Porque vamos a tener mucha vida Pero Pero es que en verdad O sea a pesar de que esto es muy bueno Creo que necesitamos un Randuin No sé Saben que Como voy muy bien Como voy muy fit Me voy a confiar un poco Y me voy a comprar la placa Del hombre muerto ¿Vale? Llegó Eh sí Mejor flashea amiga Ven aquí Pues te mueres tú Uy Uy El stun ahí Ay es verdad Que tengo esto Se me olvidó por completo Vamos a poner un guarda ahí Si es cierto Tenemos el re arruinado Tendríamos que haberlo usado Para Para ralentizar a Jin O no sé Bueno Vamos por acá ¿Qué están haciendo estos amigos? Están fireando ¿Verdad? Quieren hacer esta partida Más interesante No lo van a matar Qué lástima Está bien Miren vamos 16-16 A pesar de que estamos super fit Y eso me gusta Porque quiero completar la build Últimamente han habido Muchos surrenders De hecho Vengo de grabar una partida Con Con Jin Precisamente En la que se rindieron No, no se rindieron Terminamos la partida Al minuto 16 Y dije No, esto no está bien O sea, esto no está correcto ¿Cómo vamos a subir Una partida así de cortita? O sea, no Eso no está bien Entonces Uh No sé si pueda defender Pero lo voy a intentar No Oh, sí Lo tiraste mal Es mi kill Oh Tiraron la torre ¿Qué estás pensando? Tu pedazo de lagarto Bueno, vamos a hacernos Nuestro blue Primero nos vamos a curar Ah, ya tenemos el devorador Devorador al minuto 15 Nuevo récord Para mí Para mí Porque yo casi no Yo casi no juego campeones Que sean de devorador Entonces realmente Lo lleno muy lento Pero esta vez Sí que lo he hecho bien Vamos a poner Y eso que no causa allí Me está yendo muy bien Gente, esta cosa está rota Y Bolivar se está afiliando Vaya, vaya Interesante Voy a ir por mi red Porque posiblemente Se lo esté intentando Hacer el Bolivar No tengo ulti Por cierto Ahí está Vamos a darle candela Al osito, cariñosito Esto es mío Gracias No creo que sigan aquí ¿Verdad? Uh, jean No, pero no lo alcanzo Vámonos ya Vamos a ver Ahora sí Nos vamos a comprar esto Como les dije Esto y esto Nos alcanza muy bien Aunque podríamos Unas botas no estarían mal No tienen AP Así que esto es Sí o sí ¿Sabes? Vamos a comprarlos El Tabi Vamos a comprarnos Mucha vida Nos gusta la vida Y vamos para afuera El Tabi de Ninja Va a ser perfecto Para esta partida Porque me acabo de dar cuenta Que no tienen AP Tienen un Yasuo Y cuando hay un Yasuo O te llevas un jungla AP O te llevas un top AP Cosa que no hicieron Y aparte tienen Puros campeones de abásicos Entonces las botas Reducen los básicos Que te hacen Entonces Es que esto es perfecto Esta partida es perfecta Ando muy animado Como podrá notar Vamos a Hacernos Este cangrejito Porque Uh Llego Llego Dale Espérate Que aquí hay un Yasuo Que quiere maquiar Oh 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 Baby Oh Damn Oh 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 Chakalaka Ah Pensaste que iba a seguir ¿Verdad? Te asustaste Te asusté ¿Cómo es que Katarina Se quedó en aquí? Eso me pregunto yo Eso mismo Me pregunto yo Uy Mal lugar Para ser stuneado Muy mal lugar Si me tanquean la torre Entro camaradas Si me tanquean la torre Yo entro No Mejor no Jejeje Dije que iba a A tanquear Pues no Pero si podemos darle a la torre Vamos a destruirla rápido Y luego nos lanzamos por alguien Oh Maldita sea No ¿Saben qué? Vamos a ver ¿Qué nos vamos a robar? Nos vamos a robar un red Espérate 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 que ya vamos a tener ulti Y esta gente se está confiando Espérate ¿Qué? Esto 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 Me voy Ah No Olvídalo Estaba bromeando Pensaba hacer un puente Pero no esperaba que Atrox Tira O sea Hacer un puente me refiero Con tirar un aqua aquí Y luego seguir corriendo Pero Atrox Se lanzó hacia mí Y pues bueno Te cancelaron el ulti Es tiempo de retirarse Cuando te cancela el ulti Te tienes que ir Bueno el caso es que no salió mi jugada Como yo planeaba Vamos a comprarnos esto Y ya no sé ¿Qué comprarme? Pues nada Un poco más de vida Creo que me voy a ir por la hidra Sí, así Uy, ese Jin Hay que matar a ese Jin Nos va a dar mucho dinerito Y también tenemos que ir por ese dragón No tengo flash No tengo flash Entonces Y luego no tengo ulti No creo que alcance a llegar La verdad Pero pues a ver No quiero que se hagan el dragón Tampoco Uy, es que ese Jin Se ve tan tentador Vamos Es que en serio O sea, está enrachado Si está enrachado Da más dinero Tal vez si llegue Tal vez si llegue Sí voy a llegar Sí voy a llegar Ya puse el ulti Sí voy a llegar Oh Jin Eres tan mío Oh Jin Estás tan muerto Oh Jin Estás muertísimo Me dio mucho dinero 300 Para el team Uy Uy Ay Dios No puede ser Me voy a curar Dale Katarina Dale Candela Oh no ¿Cómo es que ellos siempre están juntos Y yo no? O sea, yo no tengo mis amigos No entiendo No entiendo No comprendo Yasuo también ya está fideado ¿No? No, mentira Es manco Es manquísimo 7, 9 Muy bien Ese dragón tenemos que salvarlo Y es que Korky Y es que Korky también Pues oye ¿Qué estás haciendo en bot? Los mil knockups Sí es verdad Tiene muchos knockups Ah, creo que son amigos ¿No? No sé Uy, uy El daño de Renekton No es real El daño de Renekton No es real Por favor Korky Atina tus ultis Muy bien Vamos por el dragón Nos lo podemos hacer nosotros solos Me compraría un pink Pero no tengo espacio Así que pues ni modo Ah, ni modo Ni modo Vaya, vaya Vaya, vaya Bien hecho Ahí ya tienen un doble asegurado Prácticamente Y no hay Ibas a decir que si sean el heraldo Pero Oh, no ¿Quién se hizo el dragón? Malditos Muere Con dignidad Qué malditos Hicieron el dragón estos solos Yo dije Bueno, Bolívar está en top Pues no se lo van a hacer Pero se lo hicieron El puro Jin Y la Nami esta Lo divearía Si tuviera ulti Te lo juro Si tuviera ulti Pero no tengo Así que Bueno Con mantenerlo ocupado aquí Mientras mis amigos tumban allá La verdad es que es tonto de Jin Quedarse a defender esta torre En lugar de defender acá Que ya son las Las internas Las torretas internas Me voy a quedar aquí Por si No sé Por si aparece Jin O no sé Simplemente también Para hacer un poco de presión Un poco de push Siempre es bueno Creo que Jin se fue a comprar Y si se fue a comprar Esta es una torreta gratis Para nosotros Tenemos ulti en 20 segundos En caso de tener que escapar Y Jin sigue aquí Maldita sea No se va a ir ¿En serio? ¿Esperas matarme? Pues mira ¡Ah! Daño reducido Con la EW ¡Pedazo de mango! Bueno pues ya me voy Parece que Jin no se quiso ir Mejor para mí Que no recalee Que pierda más tiempo Aunque claro que Pues nuestros compañeros No lo aprovechan ¡Uy! Sí, 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 sí Perfecto Y ahí tienes un doble Si Katarina llega Si no llega no Pintéalo Bien, bien Lo estás haciendo muy bien ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! No vi esto ¡No vi eso! ¡Uy! Casi, casi, casi esquivo No sabía que tenían un guard Por estar viendo acá arriba Bueno Ya tenemos esto Vamos a comprarnos Esto, como les dije Hay que terminar este guantecito Bien, 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 bien Tú ven aquí Esta torreta se tumba De un básico ¿Qué están haciendo? Uy, sí lo alcanzó Estás muerto ya A más de que tengas flash ¿O no? Sí sobrevive Vamos a hacerle focus al Jin El focus que nunca va a olvidar Le vamos a hacer Porque de hecho está feed O sea, es necesario Tenemos que hacerle focus al... Qué pésimo posicionamiento Del Korki, eh Te lo juro Que ellos sigan tumbando Ya llego yo a defender aquí Mientras no maten a Nami Todo bien Tírale, por favor, un stun o algo Porque si no... Bien El problema aquí es que no tengo ulti Si nos lo van a tumbar Si nos lo van a tumbar Pero tal vez sí pueda matarlo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahora vamos a hacerle focus al Bolivar Estás muerto, amigo Ven aquí Bien, 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 bien Bien, 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 bien Estos tipos deberían de haber Seguido allá, pero bueno El daño lo tenemos Y además estamos muy tanques Aguantamos mucho ¿Saben qué más? Estaría muy roto una Ginzo ¿Nos hacemos la Ginzo? No sé yo, eh Llámeme loco Pero... Es que la Ginzo no es parte De la build del J-Tanke Pero... No sé Me llama la atención Llámeme loco, loco Pero creo que me voy a hacer la Ginzo En algún momento Ahorita sí me quiero tanquear más O sea, quiero aprovechar que son full AD Para tanquearnos full Y que no nos pueden hacer nada Y que nosotros los reventemos, ¿sabes? ¿Qué nos alcanza ya? Nos alcanza el guantelete Pero creo que me voy a ir por la Hydra El problema es que ya me quitaron toda mi jungla Maldita sea Ustedes tienen sus líneas Yo tengo mi jungla Se hacen toda mi jungla, carajo Pero bueno, vamos a comprarnos lo que nos alcance Ten cuidado, eh Que la estás jugando Uy, qué lástima Eso hubiera servido mucho En una teamfight Ya llego yo, eh ¡Ya llegué! ¡Me estoy curando! ¡Me estoy curando! ¡Las mecanics! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, me va a dar tanto gusto matarla ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Ven aquí! Mecánicas poderosas de G ¡Oh! Vamos a comprar ¡Qué rotos! Nos vamos a comprar ahora esto Es que esto está rotísimo, gente O sea, estás tanque No te matan Y tienes mucho daño O sea, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Ahora sí vamos a hacernos el randir Del que les estaba hablando La... La... La Guinso puede esperar La Guinso puede esperar Hay mucha gente que siempre me pregunta ¿Cómo le haces para tener tus builds así? Aprovechando que bueno que me acordé Esto lo puedes hacer desde tu perfil En el... En el lanzador Cuando estás... Antes de empezar una partida Si te metes a tu perfil Hay una sección que se llama Objetos o algo así, creo Entonces Ahí es donde te puedes hacer Vamos a hacernoslo ahorita Ahorita llego Ahí es donde puedes personalizar tus objetos Ponerte lo que te quieres comprar Entre otras cosas Entonces... Sí, para que... Si quieren algún día hacerse sus... Sus cositas Pues ahí es Ahí es Ya tenemos el ulti a nivel 3 No te robes mis lobos Esto es una activa, ¿verdad? Casi nunca uso esta cosa La voy a poner en el número 3 No sé ni siquiera qué hace El próximo ataque inflige mucho daño Ok Uh... Uh... Yasuo Oh... Vaya, vaya ¿Dónde está? ¿Dónde se habrá metido este? ¿A dónde se habrá metido este? Desgraciado Uh... Ahí está Ok, vamos por él Vamos por él Sí, señor Se van a hacer el dragón Pero pues yo estoy loco, loco Y quiero mi... Quiero mi Yasuo Uy, ¿qué pasó? Yasuo, te quedaste sin tu... Tornado ¡Uy! Uy, lo he reventado Lo he borrado de la faz de la tierra Uh... Y eso que no active el 3 Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena Maten a Jin, por favor O ese dragón ya es nuestro Vamos a pushar bot Pobrecito Jin Oh, no, soy Jin Creo que puedo carrear No, no puedes Porque hay un G En el equipo enemigo Y no solamente es un G Es un G usado por Andy Garo El main G desde la beta Yo sé que quieres el farm, amigo Pero estás muy lejos Me lo voy a hacer yo Activamos el 3 Que no sé para qué sirve exactamente Pero... ¡Wow! Me gusta esta Hydra, eh Está bonita Está rotilla Sí nos hicimos el dragón, ¿verdad? Sí Bueno, estoy aturado aquí con los súbditos Vamos a destruirle ya de una vez Por todas esa torre a Jin Que me tiene... No sé por qué le agarré odio Pero, oye No sé A veces pasa Nunca les ha pasado que a veces así como que... Oh, odias a un... A un jugador No al campeón A un jugador Bien, ya está Me valen los minions ¿Seguiremos pushando o vamos a ayudar? Yo creo que vamos por las kills, ¿no? Esto es un gameplay divertido después de todo Así que vamos a buscar kills Vamos a buscar acción Vamos a buscar gente Hay que matar Para que ustedes se diviertan más Acaban de matar a Yasuo Los acaban de dejar sin teamfight Practicamentre Voy a hacer... Vamos a hacernos el varón, ¿no? Ya un varón y ya a terminar Igual tampoco quiero un gameplay tan largo No me gustan tan largos Los gameplays Pervertidos Sucios pervertidos Activamos la 3 Mucha cachabalaca Es que este ya está rotísimo Haz un Road to Diamond De hecho ese es el plan, mi amigo Pero ahora mismo, como les dije Estoy descansando de tantas rankets De tanto estrés Porque ya por fin soy platino Entonces quiero relajarme Y jugar un poco así a lo yolo Cosa que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, pues eso Después, después vendrá la... El Road to Diamond No se preocupen Vamos a comprarnos Yo creo que... El de Capitán últimamente me gusta mucho Pero creo que este nos sirve mejor siendo G El rojito El rojito de toda la vida Ya tenemos varón Tenemos 18 kills Oh por Dios Tenemos más farm que el ADC Siendo nosotros el jungla O sea... O sea... ¿What? Yo solo no puedo hacer nada Ahora mismo De hecho Ya se está empezando A tanquear la gente O sea... No sé yo Llego, ¿eh? Estoy loco Uy, mi amigo No tengo ulti Pero estás muerto No, yo quería darle Me está dando la torre Pero no me importa Me sigue dando la torre Te voy a matar, Nami Te voy a matar, Nami Espera un momento Solo espera los súbditos, Nami Solo espera los súbditos, Nami Solo espera los... Vamos a curarnos Ay, maldita sea Me cancelaste mi... Oh, Christmas Flasheó Creí que me iba a morir Oh, Merry Christmas No, ¿qué? No nos alcanza todavía esto Casi completamos la build Pues solamente nos faltó eso De hecho El puro Randuin ¿Saben qué? Ya es un clásico Si han... Oh Bueno Les iba a decir que ya era un clásico Que si no estaba muerto Cuando terminara la partida No era Andy Garo Pero pues Se acabó antes Me pensaba suicidar en la fuente Pero bueno Gente Ese ha sido G Ha sido muy divertido Me lo he pasado increíble La verdad O sea Esto de ser campeones Que no sabes usar Y que están rotillos No sé Es genial No sé No sé qué traiga después A lo mejor Después hubo algo más No sé Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Si te ha gustado No olvides dejarme un like Y un comentario Esas cosas siempre me ayudan Y me ponen contento Yo nomás te voy a pedir Que me sigas en mis redes sociales Ya sea Facebook o Twitter Están ahí en la descripción Y pues eso sí Que ha sido todo Este G está rotísimo Gente Esto En estos días Este Voy a estar subiendo un video diario De hecho Pues yo creo que ya lo notaron Ya este es el tercer video Que subo seguido Creo más o menos Eh... O cuarto creo Porque ya estoy de vacaciones Como ya les dije Entonces va a haber muchos Muchos videos Para que se den una vuelta Todos los días Y también decirles Que Isaac GTZ Eh... Va a venir de visita A la ciudad Así que Voy a salir con él Vamos a ir al cine Vamos a ver la de Superman Contra... No, Batman contra Superman Primero Batman Porque Batman es más OP Eh... Vamos a ir a verla Y pues posiblemente Si ya no suba video No sé la verdad No tengo idea Porque pues voy a estar con él Va a haber un tiempo De calidad de amigos ¿No? Eh... Pero sí es verdad Que vamos a grabar videos juntos Así que esperen que El gran comeback De Isaac GTZ Al canal Y pues eso sí Que ha sido todo Ya saben que yo me voy de FK Y que los veo En el próximo video All that's left Is a window to my soul Come and get it No, Batman contra ¡Suscríbete!